Nuestro cabello se ve sometido diariamente a duras pruebas de supervivencia. El sol, el viento, el agua de mar, el cloro de las piletas, la acción agresiva de los agentes tensioactivos, agentes oxidantes producto de la polución ambiental, etc., lo agreden y deterioran. Los rayos UV impactan sobre la estructura capilar, generando radicales libres que toman electrones de las moléculas de proteínas y lípidos, desnaturalizándolos y evitando que los mismos cumplan con sus funciones biológicas en forma normal. El manto lipídico, cuya función es la de lubricar y proteger al cabello, prácticamente desaparece, dejándolo expuesto. El mismo pierde brillo, flexibilidad y suavidad. Comienzan a aparecer fenómenos secundarios, puntas secas y florecidas, aumento de la porosidad, aumento de la fragilidad y disminución de la docilidad. Para brindar máxima protección, Biocosmética Excel Argentina SRL lanza al mercado profesional su máscara protectora capilar con filtro solar y aceite de almendras. Formulada con Octil Mectosicinamato Filtro Solar, que protege de las radiaciones solares UV, evitando la formación de radicales libres y el deterioro general del cabello. Aceite de almendras y aceite de jojoba, que lubrican, realzan el brillo, otorgan flexibilidad, docilidad y evitan las puntas florecidas. Complejo de amonios cuaternarios acondiciona y desenredan. Propiedades cosméticas Protege de las radiaciones solares, rayos ultravioletas y lumínicas en general. Ayuda a combatir la agresión de agentes químicos como el cloro de las piletas. Acondiciona, lubrica y desenreda. Humecta desde la raíz a las puntas. Ayuda a evitar las puntas florecidas. Otorga brillo, suavidad y volumen. Ideal para utilizar en la playa, montaña o pileta. Nueva máscara protectora capilar nutritiva Excel. Deja tu cabello libre, sano y protegido. Subtitulada por slides. Subtitulada por centrale. Subtitulada por ... ... Gracias por ver el video.